Para resolver este ejercicio recordaremos rápidamente algunas propiedades de potencias. La primera es recordar que cualquier raíz, de la siguiente manera, x elevado a a y raíz b, esto es equivalente a escribir esto, x elevado a a partido b. Una fracción en el exponente. Entonces, el 2 elevado a 5, con raíz, lo vamos a escribir de la siguiente manera. 2 elevado a 5 partido 2. Entonces, ahora el ejercicio, el paso siguiente sería, la raíz cúbica. Tenemos el 2 elevado a 5 medios. Y nuevamente aplicamos lo mismo. Esto lo podemos escribir como 2 elevado a 5 medios, dividido en 3. Entonces, esta fracción vendría siendo 5 sextos. Y finalmente, tenemos que para el ejercicio final, esto está elevado a 4. Cuando yo tengo un número escrito así, con el exponente en forma fraccionaria, y yo lo elevo a un número, lo elevo a cualquier número, un número c, simplemente se multiplica c por el número al cual estaba antes, que vendría siendo esta fracción. El c puede entrar multiplicando en el fondo. Entonces, esta expresión, que habíamos dicho que era 2, elevado a 5 sextos, y eso a la vez elevado a 4, el 4 puede entrar multiplicando en la fracción. Por lo tanto, quedaría 2 elevado a 4 por 5 partido 6. Y si simplificamos esta fracción, es 2 elevado a 2 por 5 partido 3. Ahora, volviendo a lo anterior, como las alternativas no están en forma fraccionaria, sino que están en raíces, tenemos que encontrar una raíz. Volver a esta forma, a la forma de raíz. Entonces, tenemos el 2, el denominador de las fracciones 3, y ese es el que va en la raíz, y el numerador es lo que está elevando a la base. Entonces, el resultado final es este, que está en la alternativa D. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. que está en la alternativa 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 D.